ELEFANTES TROMPITAS VIOLETAS Había una vez un país donde los elefantes trompitas violetas vivían felices con sus amigos, animales de todo tamaño, de dos, cuatro y hasta ocho patas, animales con bigotes, sin bigotes, con hocicos o sin hocicos, con colas cortitas o largas, largas como viboritas. Un día radiante de sol y tan felices como siempre, celebraban los 102 años de una tortuga, especialista en repostería, y justo cuando iba a soplar las velitas de la torta con mazapán que ella misma había decorado. ¡Rum, blum, pum, plum! Un ruido enorme que lo sobresaltó a todos, hasta el caracoltito, y es que estaba sordo desde el invierno pasado. Abrieron bien grande los ojos, pararon las orejas y orejitas, se les puso la piel de gallina, temblaron como hojitas, y cuando ya creían que venía el fin del mundo, como dijera a miadosa la rana Eustaquia, y ¡zum! se zambullía en un charco, otro rum, blum, plum, plum, y cayeron margaritas, jazmines, violetas, crueles, grisantemos, en el suelo, una maravillosa mezcla de colores, como si fuera una alfombra multicolor. Nadie entendía nada. No, nadie no, el elefante jefe de los trompitas violetas. Suspiró, y con bodo gruesa dijo, como un grito, para que todos, hasta el animal más chiquito, escuchara. ¡Es helada primavera! Desde esa nube gris que se aleja, porque terminó el invierno, agasaja a nuestra tortuga, en sus ciento dos años, con sus flores recién nacidas. ¡Cuánta alegría, perfumes y colores! La emoción hizo brotar algunas lágrimas. Alguien las tomó, y convirtiéndolas en tinta, escribió, Así termina el cuento, del país de los elefantes trompitas violetas. Autora Idilia Builloz Santa Fe, Capital